PISANDO CALLOS Un programa de entretenimiento, anécdotas, historias, chistes, entrevistas, cine, televisión, radio Aquí se habla con la gente PISANDO CALLOS La radio donde a algunos les dolerá escucharlos Hola, bienvenidos a su programa PISANDO CALLOS ¿Cómo estás llavecita? Hola Max, hola a todos en PISANDO CALLOS Bueno, este es un programa especial donde estamos felices, contentos Ya que nos invitaron a la presentación de un nuevo lanzamiento de un videojuego Hecho, realizado por mexicanos Sí cara, y eso es verdad, un orgullo El estar participando del nacimiento de la diversión del entretenimiento Que vamos a poder disfrutar tanto los grandes como los chicos Y nosotros como todo el mundo va a poder participar de este juego mexicano increíble Que se llama Quijes Quijes, así se llama este videojuego Va a estar en la plataforma EOS Y en Google Play Este, la fecha de lanzamiento El 9 de noviembre El 9 de noviembre en EOS Y el 23 de noviembre ya sale en Google Play Para los de Android Y sabes que es lo más padre Max Que con una sola descarga Con un solo pago De 79 pesos Ya, estás dentro del juego Y vas a poder jugar eternamente Por esos solo 79 pesos Max Eso está padre Porque luego los juegos te enganchan De que te cuesta 20 pesos Pero ya entrando Híjole Pues si quieres la casita de madera Pues tienes que entrarle con tu cuerno Con otros 30 pesos Y así se van sumando De 30 a 30 Hasta que ya te sale un cuento No, no, no Y ya te pone de malas Porque ya no tienes varo Ya no puedes seguir en el juego No, ya son unas inversiones muy grandes Pero lo importante de aquí Deja el precio Lo importante de aquí es que Está hecho Está realizado por mexicanos Es algo muy padre Porque son cuijes Ahorita lo están viendo en pantalla La verdad Dan ganas de jugar Ya que tú puedes hacer tu propio cuije Sí, son animales fantásticos Max Los cuales tú puedes crear Hasta 29 mil combinaciones diferentes La verdad me sorprendió muchísimo El número de combinaciones Que puedes hacer Entre alas, cabezas, cuerpos, patas, colas Orejas Todo Max Sí, sí, sí La verdad es que nos invitaron A esta presentación También fue nuestra reportera estrella Carla Lu Ajá Y qué te parece si vemos la entrevista ¿No? Sí, que la realizamos a Gustavo Machado Que es uno de los líderes del proyecto Muy entusiasmado Nos platica esto Yo soy Gustavo Machado Y mi proyecto es la aplicación Cuijes Cuijes Dime de alguna manera ¿Qué significa? Cuijes es Es la versión para niños de Adecuijes Que son combinaciones de distintos animales Y para hacerlo más divertido Y más sintetizado Le decidimos poner Cuijes Si quieres cada uno de estos personajes Los ocho principales Tú nos dices que aparte Cada uno puede crear su propio Nueve Son nueve Nueve versiones Que son combinaciones de búhos Este Murciélagos Pelos y raptors Pelinos Águilas Sí, todo lo que quieras Entonces de alguna manera Cada niño también puede identificar La personalidad Que quiere reflejar En cada uno de ellos Eso es lo que a mí se me ocurrió ¿Ustedes se les ocurrió algo así? Es correcto A ellos se les estamos dando La oportunidad De que se expresen ellos mismos Como quieran Imagínate un niño Que es muy intelectual Que le gusta mucho leer Pues escoger a alguien Como un búho ¿No? Y quizá lo combinará O el azulote Ajá Sí, sí, sí Al búho Claro Ajá O conocer a nuevos animales Muy agresivo No necesariamente agresivo Pero muy activo Sí El velociraptor Ajá Entonces de alguna manera Cada niño va a poder reflejar Su personalidad A través de la creación De su propio De su propia Puige De su propia figura Pero también algo Que se me hizo muy interesante Que incluyes a las mamás O papás Que de alguna manera Participen en la interacción De esta creación ¿Por qué pensaron en ellos? Porque finalmente Si la mamá dice Que no se compra No se compra ¿No? Ok Pero bueno Hicimos focus groups Con mamás Y nos dimos cuenta Que el concepto Les gustaba mucho Porque no tenía violencia Porque fomentaba La creatividad Y porque los niños Se podían pasar horas Jugando con esta aplicación De manera segura Está basada Es una aplicación mexicana Talento mexicano Este Con valores universales Y hecha para los niños Exacto Entonces de alguna manera Les introduces Un poco de nuestra cultura Pero también Haces que los ambientes Sean familiares Para cualquier niño Este en Alaska Este en la China O este en América del Sur En fin Exactamente De alguna manera ¿Cómo piensas Expander este grupo? Me imagino que a través De las redes sociales ¿Tienes alguna campaña En específico? Bueno Tengo ya mi página De Facebook Diagonal Cuijes Y también Instagram Instagram Diagonal Cuijes Tenemos una campaña De likes Y para que la gente Visite la página web Que en la página web Hay mucha información Hasta que se lance La aplicación Cuando se lance La aplicación Si vamos a tener Una campaña Que va a ir Hacia las descargas Del app Este En YouTube Kids En Facebook Y en la red De display Todo digital Pensando ya Al futuro Todos quisiéramos Tener un Cuijes En nuestra casa Quizá O quizá También tener Una película Una descarga digital Para ver Las aventuras De los Cuijes ¿Hay esa posibilidad Dentro de sus planes? Pues sí Si esto explota Y se hace Una gran propiedad Pues alguna compañía Juguetera ¿No? Que quiera hacer Es una propiedad Que es muy Como se dice En inglés Toyetic Ajá Es muy jugueteable ¿No? Sí, sí, sí Porque yo ya estoy Viendo las figuras De acción Que puedes intercambiar Las piezas O los rompecabezas O los regos ¿No? Ajá Sí, exactamente Yo me los imaginaba Poderlos armar De manera física No nada más digital Digo, obvio Yo soy una persona adulta Pero me gustaría Tener la figurita ¿No? Y poderla desarmar Y armar Y poder poner Diferentes personajes ¿No? Entonces de alguna manera Esto tiene que explotar Y gracias A ti Y a todos los creadores Vamos a tener Un juego mexicano Auténtico Y eso nos da mucho gusto Aquí Pisando Cayos Nos gusta promover La creatividad En los videojuegos ¿Podrías invitar Al público De Pisando Cayos A que estén Pendiente del lanzamiento De la app? Claro que sí Público De Pisando Cayos Muchas gracias Por vernos Los invito A que descarguen En el app Si tienen iOS A partir del 9 de noviembre Y si tienen Android En Google Play A partir del 23 de noviembre Pues muchas gracias Y mucha suerte Gracias a ti Pues ahí está 9 de noviembre 23 de noviembre Gracias Gustavo Machado La verdad Está increíble tu proyecto Pero a ver Max Realmente hemos entendido ¿Qué es un cuije? Este bueno Yo ya lo tengo Un poco claro Ya porque estuve ahí En las entrevistas Ajá Pero nos lo explica Bien y detalladamente Patricia de Murga Si Ella Es líder También De este proyecto Vamos a verla Y regresamos Para ti ¿Qué es un cuije? Un cuije Cada que nace Un niño Nace un cuije Entonces O sea Son miles Sí Y es Es como un avatar Es Sí Es alguien que nos hace Reconocer nuestros sentidos Nuestras funciones La cabeza Las manos Los pies Ajá El cuerpo Sí Y para poder experimentar A través de mundos alternos Y conectarnos con la naturaleza Sí Aprender de ella La naturaleza sabia Sí, claro ¿No? Sí, por supuesto Y desarrollar habilidades Me encanta la forma En que puede uno Expresar su propia personalidad Los niños Sobre todo Yo ya me estoy incluyendo Ah, no Claro, claro Claro Pero si alguien es un poco intelectual Pues escoger a un búho Quizá la cabeza de un búho Pero a lo mejor es muy soñador Quizá son las alas de murciélago Para volar O de cóndor O unos pies muy firmes Como los de un elefante O un oso Un búfalo Un búfalo O sea, esas combinaciones fantásticas Se me hace increíble Que los niños puedan Adquirirlos de una manera muy fácil Y los niños A la hora de los focus groups Luego, luego se conectaron Con esta importancia De ser responsables O sea, porque La cabeza Representa los pensamientos ¿No? Todo lo que tú piensas Crea El cuerpo Es como la integración A la tierra El vehículo La actitud Los pies Como te desenvuelves En los diferentes escenarios La cola es el pasado Y las alas Es el futuro Entonces La idea es de integrar todo Con un avión Necesitas Para poder volar ¿No? Y avanzar Porque aunque tengas una cabeza Jack y la poderosa Si no integran Las otras partes del cuerpo Sí Entonces los niños Se conectaron muy bien Con eso Y entendieron la responsabilidad De la toma de decisiones De las habilidades Y como ellos están menos ¿Cómo digo yo? Anestesiados Dormidos Desconectados Pues para mí es como Un privilegio Poder dejar una plataforma Para que ellos puedan Los niños traen todo O sea ¿Cuántas? 29 mil combinaciones 29 mil combinaciones Qué barbaridad O sea Infinito Yo no sé si alguien va a llegar A poder conjuntarlas todas Ojalá Ojalá y pasa Pero además me entendieron Que no es la escogida Y la quito Porque yo escogí Tener esta cabeza Entonces tengo que llegar Al final Y ser responsable ¿No? Sí No me puedo deshacer De esto Que ya no me funcionó En algún momento dado Y la sensibilidad De la madre tierra De los diferentes Otoño, verano, invierno Lo sé Pati por favor Puedes decirle al público De Piseando Callos ¿Cuándo vamos a poder Disfrutar de esta aplicación Y dónde? Sale El 9 Lo libera Google Y creo que es Apple Ajá Lo libera el 9 de noviembre Y lo pueden bajar En cualquier dispositivo Teléfono A Este Está Algo muy importante Este Los que dicen Que son gratis Luego para subir Les cobran 10 pesos 20 engañan a las mamás Y les llegan una cuenta Esto tiene un precio único O sea Así subas de niveles Años Es un precio único Que creo Hijo 79 pesos Creo Así es Entonces no queremos engañar Porque si sabemos Perfecto Que les han llegado cuentas De 7 mil pesos a las mamás Porque De 10 en 10 Esto es un precio único Y es para que se encuentren Con ellos Se integren con ellos Y Estamos felices No Nosotros también De poder disfrutar De una aplicación Que garantice El entretenimiento Sin tener que hacer Un uso Constante De nuestra tarjeta Exacto Y además Que te hace desarrollar Introspección Ver adentro de ti Siempre hablan Que todas las respuestas Están adentro de uno Pero como le hago Para ver adentro de mi Si toda vida voy para afuera Entonces reacciono En base al exterior Y aquí el niño Se conecta rápido De saber Quien soy Que tengo Mis sentidos Conectarme No Va a tener un exitazo Para ti Gracias Seguramente Entonces este 9 de noviembre Todos listos Para ver Para comprarlo Por favor Y gracias De verdad Porque Se contagia también Su entusiasmo Y sus ganas De trabajar Y a jugar Y a divertirnos Todos Muchas gracias Pati Pues bueno Patricia de Murga Ya nos explicó Perfectamente Que es lo Esta onda De cuijes La verdad Es que si Se antoja Ya jugarlo Este Carlalu Ya hizo de las suyas Ya también Se puso ahí Almeja Se puso a probarlo Este Está fascinada Con el Con el jueguito Esto de cuijes Vamos a ver Que nos dice Carla Llavecita Max Gracias por invitarme A este programa Me gustó mucho Este juego Llamado Cuijes Donde tú puedes Explorar Diferentes mundos Ya sea de hielo Juncla Desierto Y además De que te pueden Aparecer retos Como de unir Constelaciones O unir nubes Para crear Una figura Y lo que me atrajo Más del juego Es de que puedes Crear tu propio Quijes El como Va a ser su cabeza Su cola Sus alas Su torso Su cuerpo Y espero Y espero con ansias Este gran juego Llamado Quijes Que llegará El 9 de noviembre Para poder Descargarlo Ya Nos vemos Hasta la próxima Pues si Ya está Ya 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 Lo pueden probar Ahí en línea O sea Pueden estar viendo De que es la onda De Quijes Todavía no está La aplicación Hasta esta fecha Que ya les dijimos Hasta el 9 de noviembre 9 de noviembre Sale en iOS Y 23 de noviembre En lo que es Google Play Pero ahorita Pueden estar ahí Como probando Busmeando un poco A través de la página Pueden ver De que se va a tratar Cuáles son los reinos Como son los Quijes Que tantas aplicaciones Pueden tener con ellos Y la verdad Esto que dice Pati De estos mundos Fantásticos De esta creación Que cada niño Puede hacer Junto con sus papás Inclusive Así que Ya saben papás Para esta navidad Yo creo que va a ser Un regalo Ideal Así es Y bueno También esperamos Sus comentarios ¿A dónde Yabasita? Así como no A lsdcomunicaciones Arroba hotmail.com En Facebook Lsdcomunicaciones Y en Twitter Arroba Lsdcomunicación Y también le mandamos Un saludote A nuestros amigos De Reconoce MX Que hacen una labor Estupenda Y por ahí Se van a enterar Del festival de Morelia Que ya también Andan Sí, ahí andan Y bueno Ya saben Reconóce MX Un portal de entretenimiento Música Radio Y obviamente Comparten los contenidos De Pisando Callos Y fíjate que ahorita Te iba a decir Le voy a hablar A mi amigo Town Ajá Ok Para que lo cheque Lo vea Claro No Este es Cero violencia Es la onda Toda mexicana Como le gusta A Town A nuestro amigo Town Pues a mi me gustó Pues a mi me gustó Porque estamos Diciendo esto En el lanzamiento De este juego Que si está muy padre A mi si me convenció A mi si me convenció Cómprenlo Se llama Cuijes Esto fue Pisando Callos Un programa No lucrativo Solo con fines De entretenimiento La radio Donde a algunos Les dolerá Escucharlos